Esa combinación que llega a Vela y la asistencia de Vela con esa elevación, el sólido deja... Ahí Granero hace la pared y como se la pica y como de primeras llega a desviar incluso a Senjo el balón pero es un grandísimo gol porque no es nada fácil, esa llegada Granero es el que busca ahí esa pared y esa asistencia y con la mano llega a tocarla.